150 niños tomaron el banderazo en salida desde el parque central de Patrín en la segunda edición de la granja de Reyes de Oficial Paso 2013, gracias a Ramón y a Banro Real, el amigo que se está a crecer, estamos desde la carretera llevando a ustedes las incidencias, el elemento deportivo más importante en la categoría de Patrín acá de Patrín se mantelando 5 minutos de banderazo en salida desde el parque central de Patrín 150 niños tomaron el banderazo en salida desde el parque central para buscar ganarse una hermosa bicicleta de Patrín se mantelaron el amigo que se iba a crecer, desde el gobierno hoy estamos tomando a buscar banco a banco, dentro, dentro, la chica de Patrín se invitaba a nuestros amigos que las cadenas se han podido tomar su canción ¡Glor keine! Por favor, vamos a actually con Atom a Sindicato, por favor, para buscar ganarse una hermosa bicicleta Sac Visualuncia, por favor, amén... Coradores, populadores, repression de Patrín de Patrín de Patrín, también deportiva, todos indignos que comienzan a crecer, con el intento para, para tomar en cuenta que el activismo es algo inicial en la vida de todo ser humano porque ayuda a que se enriquecaba un cuerpo sano. Estamos viendo ustedes gracias a la comunidad.